El Instituto de Ciencias del Patrimonio es un centro de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas que está orientado a promover la investigación científica de naturaleza transversal e interdisciplinar sobre el patrimonio cultural. El INCIPI tiene su sede en Santiago de Compostela, en el complejo de la Ciudad de la Cultura de Galicia, dentro del edificio Fontán. Reúne a especialistas de diversos campos, como antropología, arqueología, astrofísica, historia, ciencias de la tierra o ingeniería de software, entre otros. El problema común que aborda el INCIPI es la cadena de valor del patrimonio y los procesos de patrimonialización. Además de en Galicia y España, el INCIPI desarrolla proyectos en muchos otros países de todos los continentes. El plan estratégico del INCIPI se centra en la investigación interdisciplinar en patrimonio cultural y se divide en varias sublíneas de investigación. La arqueología del paisaje y paisajes culturales, la investigación teórica e historiográfica sobre estudios de patrimonio cultural, los procesos de patrimonialización, memoria, identidades y conflicto, la socioeconomía del patrimonio cultural, la cultura material y procesos de formalización del patrimonio cultural y las tecnologías semánticas para patrimonio cultural. En el INCIPI no sólo realizamos investigaciones científicas, sino que también llevamos a cabo acciones de formación, divulgación y prestación de servicios especializados. La actividad del INCIPI abarca la investigación teórica, empírica y aplicada sobre los procesos de formación y origen del patrimonio cultural, su significado y sentido, sus problemas de gestión y conservación, su uso social y público y sus funciones y potencial para el desarrollo socioeconómico. El Instituto de Ciencias del Patrimonio está abierto a la investigación en colaboración con todos los agentes públicos y privados interesados en el patrimonio cultural. Un importantísimo team Notices R dirección de la investigación a la investigación en la investigación en la investigación en el patrimonio cultural y no kramy cultural económica cultura. Gracias.